Música Te estás preguntando, ¿qué programa es este? ¿no? No te equivocas, la respuesta la tienes tú Este programa es El Ático de Pepe ¿Qué tal señores? Como siempre, bienvenidos a El Ático de Pepe Soy vuestro amigo y servidor Pepe Forde Como siempre, en la cita, casi la semana completa a esta hora de la noche Les saludo, y hoy señores, hoy es jueves 10 de febrero de este año 2022 Y hoy tenemos otro programa también de recuerdo de una de las grandes personalidades Del mundo del espectáculo, del mundo del cine Básicamente porque lo que hizo ella fue el cine, exactamente más que otra cosa A pesar de que en esa época ya había radio En televisión todavía no había Señores, lo que pasa es que el día de hoy, del año 2014 Sí, 2014, señores, murió Una de las figuras más queridas de la historia de los Estados Unidos Me refiero a Shirley Temple Shirley Temple, aquella niña, la cabecita riza con aquellos bucles que tenía Y qué niña tan genial, tan llena de gracia para actuar Era todo un talento, era todo un talento Y yo sentí mucho la muerte de ella Por tanto, hoy ya ella era una señora mayor Por tanto, hoy se observan o se cumplen Es la palabra que debo decir, dispensa Se cumplen 10 años No, 10 años no, 8 años 8 años de la muerte de Shirley Temple Y yo no sé por qué razón me vino a la mente Caray, ¿por qué no hacemos hoy? Un programa, aunque sea breve Recordando quién era Shirley Temple Sobre todo, mira tú, como hacemos aquí a cada rato Me voy a citar a mí mismo Como te estaba comentando Que a mí me dio tanto pesar Enterarme de la muerte de Shirley Temple Porque tú vas a ver por qué Yo respetaba tanto y admiraba a Shirley Temple Porque seguramente los sentimientos que tenía yo Acerca de ellas, seguramente tú los tienes también A pesar de que, creo que ya ninguno de nosotros Somos la época de Shirley Temple Porque estamos hablando de los años 30 O sea, estás una niña que fue famosa y querida Entre las niñas de la época de mi mamá O sea, la generación de nuestros padres Cuando además eran niños Así, fíjate cuánto tiempo ha pasado Pero, ¿por qué quiero hacer el programa? Porque, de alguna manera Cuando estuve pensando hoy En la muerte de Shirley Temple En su aniversario de desaparición física Porque ella se ha quedado ahí Escrita con letras indelebles Para toda la vida De acuerdo con lo que hizo Con lo feliz que hizo Los niños en una época Y también los adultos Me puso a pensar que fue una niña Que en tanto que actriz Y figura pública Como una estrella Que lo fue Popularísima Las presiones que vivía Justamente por su perfil profesional Porque, francamente Los niños No habrían Mucho más allá Que en el caso de ella Que fue una niña Yo creo que prodigio O el caso de Mozart Que estaba presentándose Que era niño Mucho más allá De los placeres Y de la importancia De la huella Que dejan en la historia Por el talento De estos seres especiales Comenzando tan pequeños En su infancia Uno tiene que terminar Admitiendo Concordando Que no habría A pesar de la felicidad Que generan Y de lo que dejan Repito No habría de pasar Porque los niños La vida Va por etapas Se es niño En un momento Se es un adolescente En la otra Se es un adulto joven Se es un adulto maduro Se llega a la senectud Se llega a la vejez Y es un ciclo de vida Y cada etapa Aparte que tiene Sus bondades Y tiene su belleza Y tiene sus encantos Cada etapa Tiene sus propias leyes Y cada vez Que esas etapas Especialmente la niñez Quiebra o altera Las reglas Que se supone Que siga Los resultados Son terribles Y un niño No tiene por qué Tener con el paso A echarle tiempo La gran presión La gran presión Profesional De tener que cumplir Con contratos Esta es una niña Que vivió Dos mundos paralelos Vivió su mundo De infancia Que ella quería Pues ejercer Y junto con eso Tuvo que vivir Este mundo De compromisos Compromisos A través de contratos Que tiene que honrar Por supuesto Que su familia Es la que la La que la llevaba De la mano Pero esta niña Vivió totalmente distinta Vivió totalmente distinta Esta niña Que las niñas contemporáneas Con ella Que no tenían Sobre sí Las presiones Que tuvo ella Y sin embargo Al punto que voy Es que Este fenómeno De niños así Después Más adelante En décadas Más adelante En décadas Más adelante Con el Con el advenimiento De rock and roll Y todas las cosas Que conocemos Comenzó a producirse El fenómeno Sobre todo Un fenómeno De los años 50 El fenómeno De los teen idols O sea Los ídolos De adolescentes Que también Eran prácticamente Niños Y cuando tú Se supone Que estés En tus estudios Y en tus Entretenimientos Correspondientes A esa edad Sin embargo Muchas veces Tienen que hacer Dejadez De eso Que tiene Una carga Especial Y está Compuesto Por ingredientes Que te va A conducir A la próxima Etapa Y tú Tienes que Ignorar Para venirte A un mundo De adultos Al cual Todavía Se supone Que tú No habrías De llegar Sino que Sería más Adelante Y por eso Es que Este mundo Se hizo mucho Más demandante Después Incluso Hasta la actualidad Y aquí Venimos en este Caso A pensar Por ejemplo En los Small Brothers Venimos a pensar En Michael Jackson En los Jackson 5 Que fueron Niños Y adolescentes Que lejos De estarse Ocupando De las cosas Que tenían Que hacer Tenían que estar Con lo demandante Que es esta vida De este mundo De rock and roll Que es Un concierto Aquí Hoy En esta ciudad Y móntate En un autobús De esos que tienen ellos O móntate En un avión Ejecutivo Más grande Más chiquito Y a un número De millas De distancia Enfrente a otro concierto Y después otro Y al otro día Otro Yo no sé Si ustedes lo saben Ustedes deben saberlo Por las grandes estrellas Rock and roll Me refiero a Pink Floyd Me refiero a Barry Manilow Me refiero a Tom John Toda esta playa De estrellas De nuestra época Estos son gentes Que cuando Durante estas décadas Estamos hablando ya De un fenómeno Que tiene prácticamente 50 años Enfrentaban Las giras Correspondientes A apoyar El nuevo lanzamiento Del disco Que acaban de publicar Esa gente Cerraban la puerta De su casa Yo no sé Si tú lo sabes Y regresaban a su casa Dos años después Dos años después O sea El Tom John Más una vez Regresó a su casa Enfrentando una gira tal Dos años después Que el primer día La asumió Porque son giras mundiales Y pasó exactamente Igual con Barry Manilow Y pasó exactamente Con Pink Floyd Pasó con Chicago Y pasó con todas Las bandas Imagínate Pero tú eres un adulto Imagínate eso En un chiquito Que tiene nueve años O que tiene diez O que tiene once O que tiene doce Y por eso es que No es en el afán De justificar Pero hay que comprender Las cosas Que han venido pasando Con algunas Estas estrellas Con el caso lamentable Que todo el mundo Sabe a qué me refiero De Michael Jackson Porque le robaron Parte de su niñez Y por tanto Termina en lo que termina Y tienes el caso ahí De por ejemplo Miley Cyrus Que había sido Primero Hannah Montana Esta niña Que fue ídolo De niñas Y de pronto Cuando desarrolló Y maduró Terminó siendo De Hannah Montana Vino a parar A Miley Cyrus Que todo el mundo Sabe que Ok No explico nada más Y justamente A lo que se debe Es a eso Creo yo Sin embargo Siendo esto Una realidad Entonces Cuando te topas Con Shirley Temple Tú dices ¿Y cómo a Shirley Temple No le pasó eso? ¿Quiere decir Que la humanidad Hoy día es peor? Te pregunto ¿Estamos viviendo peor? ¿Quiere decir Que la humanidad Es más inmadura? Que falta Lo que está faltando Tanto Que es la presencia De Dios Sin ánimos ninguno De ceremoniar Pero que falta La presencia De Dios Que falta En los hogares Y en estos chicos Falta moral Falta cívica Tiene que faltar algo Porque cómo es posible Que Shirley Temple Fue de una manera Y estos otros muchachos Que acabo de mencionar Y otros Terminan siendo De otra Cuando tú sumas Los factores De la época En que vivieron Como vivieron Y terminan En esta Esa ecuación Terminen En este resultado Fatídico Terrible De este par De casos Que acabo de mencionar Más otros Además El caso De esta chiquita ¿Cuál es Lindsay Logan? ¿Cómo se llama Esta chica? Lindsay Logan ¿No? Esta chiquita Que Nada Que terminan Brazos De la droga Con unos niveles De adicción Terribles Y es eso Es el mismo caso Pero Shirley Temple No le pasó Nada de eso De modo que hoy Primero lo que voy a hacer Es una semblanza De Shirley Temple Y déjame contarte Que hoy otra vez Como estaba diciendo Hoy otra vez Nuevamente Me voy a citar Porque a mí me dio Tanto Me dio dolor Francamente A pesar de que No es de mi época Yo después he visto Por supuesto Que las películas Las he perseguido Las películas Shirley Temple Las disfruto muchísimo Las he comprado Las alquilo Las rento Si alguna vez Cambiando canales En televisión Está la película Me quedo anclado ahí Yo esta niña Adorable Esa niña Que todo el mundo Habría querido Que fuese tu hijita Todo el siglo Papá La mamá De esta niña Esta niña adorable Todo un talento Y por eso Que te digo Que me dio Tanta pena Entrarme Cuando ella Además Con la vida De decencia Que esta mujer Vivió Porque lo fue Fue una dama Exquisita Esta mujer Cuando muere Yo escribí Primero le dediqué El programa de radio En esa época Y además escribí Y por eso te digo Que me voy a citar Escribí Esta nota Que tengo aquí Que aparece Está todavía En mi website Que ustedes saben Que lo tengo abandonado En pepeforte.com O ifrary.com Entras ahí En la parte De lo que son Los comentarios O los escritos Y te vas a encontrar Ahí este artículo Que lo publiqué Al otro día De su muerte O sea El día 11 de febrero Del año 2014 Con el título De adiós A la cabecita riza El bajante De ha muerto Shirley Temple La eterna niña De América Y te lo voy a leer Ahora Lo tengo delante Mía aquí Tengo el website Delante de mí Abierto un ladito Y te lo voy a leer Ahora Y junto con eso Una vez que termine La lectura De este artículo Que escribí Que es breve Déjame contarte Acaso Cosas Que vivió Shirley Temple De presiones Paralelas A estas Que a cabo No cité Puntualmente Sino que las Exbocé De una manera Generalizada Respecto De las estrellas Del presente De cosas en particular Que Shirley Temple Pasó De las presiones Como niña En tanto que una estrella Y sin embargo Esto no terminó Desdoblándose En esta vida Terrible Que incluso ha terminado Con la vida Con la existencia A través de drogas O de suicidio Y presiones De algunas Estrellas Contemporáneas Que fueron Como Shirley Temple Fueron Pues Yo no voy a decir Explotados aquí Tuvieron que enfrentar Presiones profesionales Cuando no habría De ser de esa manera Entonces ¿Qué falta? Yo quiero que tú me contestes ¿Qué tú piensas Que falta? ¿Qué tú piensas Que falla? Falta En esta pared Falta un ladrillo Y por eso Que la pared Se cae Y sin embargo Aparentemente La pared De Shirley Temple No le faltó Ningún ladrillo Y se quedó Hasta el último día De su vida Ahí Erecta Perfecta Ni siquiera Inclinada Como la torre Pisa Porque muchos De estos De ahora Están ahí Pero están Borderline Que tú dices Lo que le falta Un empujoncito Para que se vayan Por el tobogán De la desgracia En la diversidad De desgracias Que en que terminan Una vez pasando Por esta vida Depresiones Por tanto Primero Déjame leerte Este yo diría Que sentido Escrito Que redacté A partir de la muerte De Shirley Temple Y a continuación Presta atención Que te voy a revelar Acaso tú lo conozcas Acaso no Aprietos Por los que pasó Esta niñita Siendo muy chiquita Y que tenía que enfrentar Y que sin embargo No terminó En lo que estamos comentando aquí Vengamos primero Al artículo Que dice lo siguiente Repito El título es Adiós a la cabecita Rita Ha muerto Shirley Temple La eterna niña de América El artículo dice lo siguiente Ha muerto La eterna niña de América Con sus 56 Perfectos rizos rubios Que se convirtieron En una dulce Y solicitada tortura Para las infantas Contemporáneas De ella Cuyas mamás Se afanaban En arreglarles el cabello Como a la pequeña estrella De cine Shirley Temple Cabalgó con optimismo Los años de la depresión Y fue un alentador Remanso de esperanza Y alegrías Entre las preocupaciones Del instante Un prodigio sin duda Cautivó a una generación De niños De padres Y de abuelos Con su gracia natural Su sorprendente talento histriónico Para tan corta edad Y sus canciones Y sus bailes Shirley Temple Murió en la noche Del lunes 10 de febrero Del año 2014 De causas naturales De pura vejez En su casa de California A los 85 años Rodeada de gente querida Y que la cuidaba Hizo 23 películas En el corto periodo de tiempo Que corrió entre 1932 Cuando tenía 3 años De edad Y 1939 Y arrancando en el año 1935 Se convirtió No en la estrella infantil Sino en la personalidad Artística Más sobresaliente De Hollywood Dejando A los rejudos Clark Gables En un remoto Segundo lugar En popularidad Shirley Temple Recibía Más cartas Que Greta Garbo Y fue más Fotografiada En su momento Que el presidente Roosevelt Y ahora que te digo Más fotografiada En su momento Que el presidente Roosevelt Que te parece Como siempre hago En el afán De animar visualmente Este que es un programa De visiones Por eso estamos en YouTube Esta narración Este artículo Que escribí Que te parece Si vemos En este momento Un slideshow Que preparé Un slideshow Que preparé Con fotografías De Shirley Temple Organizadas Como casi siempre Trato de hacer De manera cronológica Desde bien tempranito Hasta después En su adolescencia En su juventud En su adultez Es joven Y después En su madurez Y finalmente Como una persona mayor Vamos a ver Ese slideshow En este momento Y recupero O regreso A la lectura Del artículo Que escribí En el año 2014 A tenor A la muerte De Shirley Temple Dice el artículo O continúo Después que en 1934 Especialmente para ella Cortaron A su medida Una película Que canalizara Sus talentos Que fue la cinta Bright Eyes O sea Ojos de brillo La academia Se vio en la necesidad De al año siguiente Crear un Oscar especial Para graciarla Pues no existía Un premio Para la categoría Cintas como Curly Top O la cabecita Riza Que era una simpática O herfanita Que sobrevolaba Con gracia La aflicción De la orfandad Y Heidi Que fue la versión Cinematográfica De la novela Homónima De Johanna Spiry Sobre la rubita De los Alpes Suizos Cementaron La fama De Shirley Aunque siempre fue Una excelente actriz Que trajo A la adultez Su experimentado Talento Con base En su trabajo De niña Sin embargo La magia Empezó a desaparecer Según fue creciendo Y así Shirley Temple Se retiró De la gran pantalla A los 22 años De edad En el año 1950 Probablemente Con A Little Princess Del año 1939 Bajo la dirección De Walter Langa Ya era una niña Grande A punto de cumplir 11 años Cuando la cinta Se estrenó El día 10 de marzo Del citado Año Shirley Comenzó Su disolvencia De celuloide Hacía relativamente Muy poco De su primer Gran hit Little Miss Marker Pero tan solo Cinco años Es una eternidad En la vida De un niño Y además ¿Quién supera El candor De una chiquilla De kindergarten? Shirley Ganó Más dinero Que lo que podía Incluso Soñar Un adulto De la época De la crisis económica De los Estados Unidos Su salario Era de 1250 dólares Semanales Y de su mamá 150 Por cuidarle Por vestirla Antes de hacerse Una jovencita La cuenta De banco De Shirley Tenía 3 millones De dólares Todo un platal Pues equivaldría A unos 10 millones 725 mil Dólares Hoy día Pero Al dejar su carrera Siman Cinematográfica Y casarse Con Charles Alden Black En el año 1950 De quien agregó Al suyo El apellido De él Para convertirse Entonces En lo de adelante En Shirley Temple Black El nombre De su tera De Shirley Era Shirley Jane Temple Inició Se inició En la política Como prominente Recaudadora Para el partido Republicano Y en lo de adelante Se desarrolló En la diplomacia Fue Delegada De la asamblea General De las naciones Unidas Según la designada El presidente Nixon En el año 1969 Posteriormente Se volvió Una respetada Embajadora De Estados Unidos En Ghana En África Entre el año 1974 Y 1976 Jefa de protocolo Del 76 Al 77 Bajo La administración De Gerald Ford Y luego Embajador En Checoslovaquia Con la presidencia De George Bush Padre En el año 1989 Donde fue además Curiosamente Testigo Del derrumbe Del comunismo Sobreviviente De cáncer De seno En el año 1972 Y tras Sufrir Una mastectomía O sea Le estiparon Senos Situación Que mantuvo En secreto Desde el día 23 De abril Del año 1928 Que esa es su fecha De nacimiento Hasta la noche Del día de febrero Del año 2014 En que su vida Se apagó Shirley Temple Fue un alma Impoluta Fue un paradigma De ciudadano Sin un solo escándalo En su carrera Artística Ni en su vida Personal Ni de niña Ni de adulta Bueno de niña Porque era niña Pero después adulta Tampoco Como sucede Con todo gran artista Que su cuerpo Se ha ido Vencido En este caso Por el peso De los años Sin embargo Su imagen Y su vocecita De niña Cuando Graciel Cantó canciones infantiles Como At the cottage ball Hey What the deep blue jays say Y animal crackers In my soup Esa voz Esa vocecita Y esas canciones Nunca morirán Y por eso Digo yo Que Shirley Temple Será La eterna Niña de América Como te cuento Las películas De Shirley Temple Aquí termina Este artículo Que escribí De una manera Sentida Francamente Y es breve El artículo Está en mi website Pepeforte.com Lo puedes ver ahí Y como te cuento Déjame como siempre En el afán De provocar en ti Lo mismo Shirley Temple Repito No es de mi generación Yo comienzo En mi infancia En Cuba Que por cierto Yo no sé Por qué razón O las votaron O las quemaron Por las películas de Shirley Temple Desaparecieron Acaso Acaso las encontraron Que eran muy americanas Yo no sé Qué fue lo que pasó Pero a mí Shirley Temple Básicamente Más alguna vez Que la vi acá Y otra vez Que la vi allá Pero Shirley Temple Básicamente Era para mí Un personaje De oídas De padre De parte Perdón De mi madre De mi padre Sobre todo Mi mamá Porque Aunque era Una niña Querida Por todos los géneros Pero por supuesto Que acaso Seguramente Atendiendo Al sexo femenino Era muy querida Entre las niñas Entre las mamás O sea Yo escuchaba más Hablar a mi mamá De Shirley Temple Que a mi padre Y a mi abuela También Sobre todo Mi madre Porque es contemporánea Con mi mamá Y era una niña Tan apreciada Que además No solamente El talento que tenía Sino que era una niña Muy bonita Y además Creó el look Como dije al principio Este desde el show Comenzando la lectura De mi artículo Que los famosos Bucos A mí Los Bucos Que tienen En el pelo Yo que tengo Pelo rizado Y que Cuando en alguna época Tenía el pelo Más largo que ahora Cuando lo tenía De verdad A mí se me hacían Los bucles Esos que se me hacían Y me decían Yo ponía frente Y me decían Oye Tiene los bucles Shirley Temple Eso me caía muy mal Que me dijeran eso Pero era verdad Te parece Shirley Temple Imagínate Y lo que pasa Es eso Que ese era el look De los famosos Como se dice en cubano Los choronguitos Que es el pelito Ese rizadito Tan bonito Y esta niña Tenía ese look Una niña querida En el caso de Cuba En particular Había una canción Que yo no sé De dónde vino Que la cantaba mi mamá Que decía Que sobre todo Se cantaba Cuando las niñas A ver quién se acuerda De esto Cuando las niñas Bailaban a la Suiza Que decía One, two, three Shirley Temple En un barco americano Enseñar a los cubanos Este juego americano Esa canción Corría Mi mamá la cantaba Y esa canción Seguramente fue La cantaban Todas las mamás Y todas las niñas En Cuba De los años 50 Yo la canción Dímelo ahí Si tú Escuchaste alguna vez Hablar de esa canción Y de dónde sale Si estaba en un comercial No sé No sé Pero esa canción Fíjate que Te la acabo de cantar Porque bueno Porque me la sé Me muere Porque mi madre La cantaba constantemente De modo que Shirley Temple En el caso de Cuba Particular Era un personaje Conocido Querido De sus películas La gente la seguía Y había que se sabía Todas las películas Había gente que tenía Yo llegué Yo llegué a ver familias Amigas de mi madre Y mi padre Que tenían los estándares Los 45 Con la música De Shirley Temple Y apareció Una revista De Shirley Temple Y era un referente Siempre de lo que era La niña perfecta Y eso era Básicamente Los recuerdos De Shirley Temple Que sin embargo Me vienen de oídas Y alguna película Que de una manera Así Bueno por suerte Pues tuve la suerte De ver Pero no forma parte De mi generación Ahora bien Al punto que voy Para conversar contigo Esto Y quiero ver Tus comentarios Es Que Ya estuvimos comentando Cierto Las presiones Que sufrió Michael Jackson En tanto que Miembro de Jackson 5 Por lo que acabo de contar La gira Además El mundo De los rock and roll Se fue complicando En los 80 Porque no solamente Es que las discográficas Te exigían un disco Al año Cuando estás caliente Sino además Las giras de conciertos Que son las que apoyan La venta del disco Más Más Las presentaciones Sony disco O la que fuera Y había que llegar Ahí Dispense si no Pueden precisar Ahora quién es De cada quien De cada discográfica Llegar allí En esa época Cuando lo sabía Todo de memoria Y entrevistarlo Porque estaban Promoviendo el disco Eso es lo que pasaba Pero en los 80 Esto se complicó Por el hecho Que aparte De las apariciones Por televisión En los 80 Con el fenómeno De la salida De MTV Pues había que hacer Los videos Y los videos Son como una película En chiquito Con un montón De planos Secuencias Y los videos Dan mucho trabajo Así que La vida de esta gente Se fue complicando Mucho Y si eso te toca A una época En que tú no eres un adulto Si en que tú eres un niño Que es el caso Que menciono Por un solo caso De varios El caso de De Michael Jackson De Jackson 5 Pues comienzan Estas presiones Que terminan Convirtiéndote En una persona Totalmente Tensa Estresada Como se dice Ahora El mundo era otro El mundo tenía Otro ritmo Tenía otra Laxitud En otra época En la época De Chile Pero Chile Temple Era una estrella Y por tanto Siendo una estrella Chile Temple No era igualita Que Con el nombre La muñeca O Mariquita Pérez Que es la niña Que la recogía En la escuela A la mañana Y hacía su tarea Por la noche No, no, no En el año Treinta y tanto Chile Temple Tenía Por ejemplo Las presiones Que tenía Chile Temple No las tenía Que era contemporáneo Que era mi mamá No las tenía Y sin embargo Mi mamá No tenía las presiones De Chile Temple Sin embargo Aunque las presiones De Chile Temple En su época No serían acaso Equivalentes Al calco A las que pasa Con los chicos De hoy En este mundo Y ya Desde los últimos Que te cuento 40 años Siendo moderados Te voy a contar Aquí Tres o cuatro Tres o cuatro cosas De Chile Temple De presiones De presiones Que tú no sabías Por ejemplo Comenzó Y esto Si esta niña Y seguramente Esto lo llevó A sus oídos Esto crea En un niño Crea un problema Comenzaron a rodar Rumores falsos Que se cree Que algunos Rumores falsos La propia Fox Los echaba a rodar Porque lo interpretaba Como publicidad Las cosas que pasan Pero bueno Comenzaron a rodar Rumores falsos Acerca de Chile Temple Y esa niña Si escuchó eso Eso le crea Un conflicto Entre los rumores Que rodaron Cuando ella estaba famosa Es que Chile Temple Con ese talento Que tenía Con la madurez Que tenía Con memorizaba Parlamentos Como cantaba Que cantaba Y se tocaba La sellita La faldita Y era un encanto De niña Y comenzó la gente A decir Que no había niño Que fuese capaz De hacerse Demasiante cosa Y comenzó a correr El rumor Que Chile Temple No era una niña Sino que era Una especie De criatura Con dificultades O limitaciones De corte físico Se voy a decir Como se decía En una época Se le dice Little people O gente pequeña Se voy a decir Que era un enano Que tenía 30 años Una niña enana Que tenía 30 años Que no era una niña Llegaron otros rumores A decir Que hay una enfermedad Que hay niños Que la padecen Y les cambia el cuerpo Y son adultos Y los convierte En un estado Aniñado Todo eso Se empezó a decir Y que Eso es lo que hacía Que Chile Temple Tenía el cuerpo Que tenía Que era un cuerpo Trabajito Y que no era una niña Tú te imaginas Y lo cual era mentira Lo cual era mentira Ella terminó Después de adulto Siendo una mujer Una mujer bella Siendo una mujer Una mujer bajita Sin embargo Eso no es verdad Tú te imaginas Lo que tienen que haber Padecido los padres De esta niña Y ella Si se enteró Eso Que estaban diciendo Que era una enanita Cuando ya no lo era Terrible Fíjate si este rumor Fue fuerte Que en Europa Especialmente Donde era un ídolo No solamente en Estados Unidos El Vaticano Despachó A un cura Para investigar Si de verdad Escucha esto La importancia De esto Si de verdad Chile Temple Era una enanita O era una niña De verdad Y la otra cosa Que se empezó a decir Porque había cosas Que como estas teorías De conspiración De que si Bob McCartney Está muerto Y que el viejo Está vivo O que nos fuimos a la luna Esas cosas Que tú quieres Por ejemplo Lo voy a hacer aquí Las teorías de conspiración Que por supuesto Que no son más que teorías De conspiración Y son falsedades Pero Como están tan bien hechas Llega un momento Cuando tú les prestas atención Te meten el diablo En el cuerpo Y te generan la duda Porque a veces Hay cosas que son puntuales Que dicen Pero aguanta No había pensado en esto Entre las cosas Que pasó De Chile Temple Comenzaron a decir Que siendo ella una niña En la edad que tenía Nunca se vio Que a Chile Temple Se le cajeron los dientes Que forma parte De la gracia De la infancia A la niñita cantando Sin un dientecito Sin dos Y nunca se vio Nunca Nunca se vio Nunca se vio Nunca A Chile Temple Sin dientes Por tanto Otra vez Aterrizaban esta idea De que no era una niña Sino que era un little people Que era una persona pequeña Manipulada Para que hiciera todo esto ¿Qué fue lo que pasó? Mira las presiones De esta niña ¿Qué fue lo que pasó? A Chile Temple Si se le cajeron los dientes Como niñita Lo que ocurre Es que La compañía evitaba Que ella apareciese Públicamente En ese periodo Que le faltaron los dientes Y cuando llegaban Los momentos De la afirmación De la película Mientras tanto No le habían salido Los dientes Le pusieron Dentaduras postizas De kitipón Ahí Para la película Que además Eran dentaduras Con el tamaño No de dientes adultos Si no se hubiera visto Una falsedad Sino el tamaño Con dientes de niño Que ella muda los dientes Para el dientecito adulto El diente de hueso Como se dice O sea Esta niña Vivió Bajo esta presión Y la otra cosa Que comenzaron a decir Era que el pelo De Chile Temple Era imposible Ese graba a perfección Como dije Que se lo contaron Ella tenía 56 risitos En la cabeza Que eso era imposible Que tuviese 56 risitos En la cabeza De esa manera perfecta Con que aparecía En una película Y en la otra Y en la otra Y en las apariciones Públicas Y cuando aparecían Las sesiones fotográficas Entonces comenzaron A decir Que la niña Lo que utilizaba Era una peluca Que ese era Su pelo Y también dijeron Que su cabello No era rubio Y todo eso es mentira Si era su pelo Y si era su cabello Pero por otro lado La parte Que si era falsa Y son las cosas Los manejos De las presiones De las discográficas O las cinematográficas Cuando está en este mundo Es el hecho De que El pelo de ella Estaba procesado O sea Esta niña Todas las noches En el proceso Cuando estaba Sobre todo En el periodo De filmación De las películas De las apariciones públicas Entonces por tanto Se evitaba Que esta niña Apareciese públicamente En los momentos Que no estaba Que no estaba En las películas Esta niña Vivió bajo presión Pobrecita Chiquitita Entonces ¿Qué es lo que hacían? No es como ahora Que hoy día Una serie de procedimientos De peluquería Y cosmética Que son mucho más nobles En esta época Ella tenía un proceso Que era muy difícil Que era tedioso Que era prácticamente Una tortuga O una tortura Perdón Que consistía En que esta niña Le hacían enjuagues De vinagre Porque estamos hablando De una época Que no había Los medios En cosmética Caio día En cosmétología Para llegar Este resultado En el pelo Y muchas veces Esta niña Que tenían que hacerle eso Todos los días De Dios Cuando estaba En periodo de filmación Para que tuviese ese pelito Que es el que todo el mundo Perseguía Se le hacían enjuagues Con vinagre Y muchas veces Que además Llevaba eso de noche Un montón de tiempo Cuando esta niña Mejor lo que tenía Era sueño Y lo que quería Era dormir Y para colmo Ese vinagre Le caía en los ojos A la niña Lloraba Porque le irritaba los ojos Todas estas cosas Y otras Que acaso No hemos sabido nunca Las pasó Shirley Temple Y sin embargo Shirley Temple No termina Entonces ¿Qué pasa? Aquí hay una pregunta Para ti ¿Qué falta aquí? La vida antes Era mejor que la de ahora Esta niña No termina Para citar Yo no voy a mencionar A qué me refiero No termina Como termina Michael Jackson Esta niña Además Pierde su carrera Pero además Espera su carrera Porque cuando madura Esta magia Como dije Desapareció Esta magia Se fue Trató de hacer cine Tenía talento Porque ella arrastra El talento No es la experiencia Que tenía de niña Y hay películas de ella En su Un té joven Lo que no pegaron Porque la gente No quería ver A una adulta Sino que la gente Lo que hubiera querido Es que esta niña Se hubiera quedado Como un fenómeno De Dios Una niña Para toda la vida Eso es lo que quería Todo el mundo Es la fantasía De cada quien Que esta niña Se hubiera quedado En Chile Para toda la vida Estuviera todavía Viva En Chile 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 Porque eso es lo que la gente Quiere De modo que Ella pierde su carrera Y eso es lo que le pasa A mucha gente Es el caso De Ricky Martin Que estaba con menudo Después tiene que hacer El cruzador A la adultez El caso de Michael Jackson Que por eso es que Michael Jackson Se pierde Entre el año 75 Hasta que aparece Más o menos 76 En que aparece ya Con el disco Off the wall Que aparece con esta voz Que parece una mujer Que tiene Y regresa con este Bueno después viene El look este Que se va Toda esta historia Del blanqueo Y lo que fuese Que eso viene Con el disco Thriller En el año 83 Todavía después Mucho más acá Con el disco Bueno todo el mundo sabe La historia de Michael Jackson Pero Michael Es un momento Que se pierde Y por eso es que Hay rumor Que tú estás escuchando Rumor No está probado Hay rumor De que Michael Jackson Se hizo manipular Las gándulas Suprarrenales Para alterar La pigmentación De la piel Hay otro rumor Que dice Que el padre En el afán De que siguiese Generando dinero Como se hace Con los castratos Pues le cortó Lo mandó cortar Los genitales Para que tenga Esa voz Que tenía Michael Jackson Porque sin duda La voz le cambió Te cambia la tesitura Te pones más grave Por supuesto Que son rumores Yo no creo Que nada Eso haya pasado Ahí tienes A Freddie Mercury Que era un hombre Y tenía esa voz Maravillosa De mujer que tenía Que parece Prácticamente Parecía una soprano Y pues los castratos Sí Los castratos Sí en las iglesias En los conventos En el pasado Porque si mantuvieran En el coro Los castratos Sí Los convertían Eran eunucos Le cortaban los genitales Para que mantuvieran Esa voz angelical Esas cosas Bueno En el caso De Michael Jackson Esto se rumorea Pero ¿Por qué es lo que pasa? Porque el afán Es que lo que quieren Es no perder La fama Y una cosa Es el niño Y otra cosa Es el tinaero Y cuando llegas La adultez Entonces se puede Por la ventana Y se te va tu fama Y se te va tu dinero Y la gente no te sigue Y eso crea Unos sentimientos De frustración tremendo Porque el artista Lo que quiere Es un aplauso Es lo que quiere El artista Todo eso es un problema Sin embargo Esta niña Pasó por todo eso Vio que su carrera Se le fue por la ventana Y esta niña Siguió viviendo Y siguió funcionando Y termina Y hace un crossover A la adultez seria Fuera del mundo artístico Por eso es que termina Haciendo esta figura política Por tanto Aparte de los niveles De decencia De esta mujer Que era una dama Que era una mujer decente Creo que es lo que pasa hoy día Que es lo que pasa hoy día Que porque esto Porque eso no puede hacerlo Mary Cyrus Que yo entiendo Lo que le pasa Yo lo dije Cuando vi que estaba Que era Hannah Montana Que era un ídolo de niñas Y hoy empezó a hacer Las cosas que empezó a hacer Yo dije Ahorita lo que va a hacer Es esto Porque lo que pasa Es que Se produce un conflicto Que yo no entiendo Lo que quiere es matar A Hannah Montana La primera que le quiere Meter tres tiros A Hannah Montana Porque ella es una mujer Y no quiere ser más una niña Yo me dije Aquí lo último que le falta Es que termine En revistas de adultos Porque tiene que matar A la niña Para poder hacer El crossover de la adultez ¿Eh? Y eso trae esos conflictos Que por eso Es que vemos Las cosas que vemos Pero por qué Con Chile Denver No pasó Y por qué Si pasa ahora Chile Denver No pasó No pasó nada de eso Admitió con dignidad Todo lo que ocurrió Hizo su crossover Y por eso Lo estoy dedicando Porque es una persona Que yo creo Que merece respeto Y toda la admiración Del mundo Y que hoy Recorremos Que hace ocho años Que nos dejó Una vida dignísima Limpia Que tuvo Libra de escándalos De ningún tipo Ni la vida sentimental En la artística Qué cosa Entonces Qué cosa Es lo que pasa Pero sin embargo Junto con eso Paralelamente A nivel de contemporaneidad Sin embargo Hay cosas que sí Ahí tienes Los Osmond Brothers Ahí tienes a Mary A Donnie A la familia entera Esta familia Nada más que mormona Y estos son dos igualitos Los hermanos Él estaba En los Osmond Brothers ¿Te acuerdas? Ella es más chiquita Pero además Estos son Hay un video Que está en el programa De Andy Williams Que está chiquitico Él nació en el 57 Igual que yo Y estos son Es un par de muchachos Sobre todo ellos dos Que son los más famosos De la familia Expuestos a estar Delante de un micrófono En una cámara de televisión De que eran dos vejigos Chiquiticos Y sin embargo Están una familia decente Donnie Osmond Ha pasado sus aprietos Que una vez Hubo un programa Que tenía Crisis de Creo que de agorafobia Y miedo escénico Porque nada Porque perdió su carrera La perdió Después ha cantado Y apareció un dance Y no sé qué Pero el Donnie Osmond Que era un tinaero No hizo el crossover Que hizo Michael Jackson Que también hizo Una figura adulta Ellos estuvieron cantando Pero no Él no hizo No lo hizo Lo que logró Michael Jackson Los Osmond Que eran el equivalente Blancos De los Jackson 5 No lograron eso Ahí están Entonces tú dices Bueno ¿Qué es lo que pasa? Es porque esta es una familia Súper religiosa Decente Familia mormona Será porque en esta familia Dios está en la familia Y Dios preside Incluso aún El hecho Que sean figuras públicas Es que falta Dios Ahí te lo dejo Yo quiero escuchar Quiero ver tus comentarios Porque realmente Aquí hay un problema Ocurre en Shirley Temple Quizás Es otra época Pero Entonces Vienen estos Que acabo de mencionar Que son casos terribles Más otros No son los únicos Incluso en el mundo hispano Pero tienes junto con esto A nivel de contemporaneidad Tienes a los Osmond Brody Que están ahí Entonces ¿Qué es lo que pasa? Que lo que falta es Entrenamiento Familia Ético De que haya una familia Que te conduzca Porque evidentemente La familia maquillosa Es una familia totalmente Disfuncional Aparentemente son cuenta Yo no sé nada Es lo que sale Con un padre abusador Y no sé qué más Y no sé qué más Y no sé qué más Y con esta familia Los Osmond no Incluso No sé si ustedes lo saben Los hermanos mayores Creo que son sordomudos Los dos hermanos mayores Hay una familia entera Que canta Y que habla Y que comunica Y los dos primeros hermanos Son los dos hermanos mayores No hablan Son sordos Sordomudos Creo que son Entonces quiere decir Que cuando falta Dios Todo esto Yo claro Por supuesto Que eso es una pregunta Cuando falta Dios Todo se va por la ventana Eso venía a discutir Eso ahora aquí No tiene remedio ninguno Y cuando falta moral Y este con una familia Educación y control Todo se va por la ventana Bueno ahí te lo dejo Este es el programa Por eso yo quería No solamente recordar A Shirley Temple Hoy El octavo aniversario El octavo aniversario De su desaparición física Porque no es otra cosa Que va a ser famosa Perdón Y querida Pues para toda la vida Pero Perdón Quería poner en perspectiva Como esta mujer Se hizo el crossover A la adultez El crossover Era una vida nueva Totalmente Llena de De decencia De disciplina De rectitud Y fue un ejemplo Para su familia Para su esposo Para todo Mientras que otros Ahora no Bueno Ahí te lo dejo Gracias Por haberme acompañado En este programa Más breve hoy Recuerden como siempre Les doy las gracias Por suscribirse Una vez que lo hagan Ponchan la campana Gracias por like Es muy importante Dar like Gracias por share Gracias por comentar Y recuerden que este programa Corren la voz El ático de Pepe Se encuentra aquí En ¿Dónde? Aquí En los aires De YouTube Así que Ahí se los dejo Muchas gracias Muchas gracias Y bye bye ¡Gracias!